Al contemplar el Sol, somos conscientes de su enorme poder y la energía que emana a través de nuestro sistema solar. Resulta difícil imaginar algo capaz de superar a nuestro Sol. Sin embargo, más allá de nuestra propia estrella, se encuentra una maravilla cósmica que hace que incluso los gigantes solares más poderosos parezcan insignificantes en comparación. Mire el Jus, la supergigante roja, desafía las explicaciones con su enorme diámetro, pulsaciones irregulares y un comportamiento impredecible. Esta estrella es un enigma para los científicos, quienes aún están estudiando su poder y potencial. Mientras investigan a fondo esta magnífica estrella, han descubierto algo aterrador. Acompáñanos en este recorrido mientras nos adentramos en la constelación de Orión de la mano del telescopio James Webb y exploraremos cómo su llegada podría cambiar nuestra comprensión de Betelgeuse y su impacto en el cosmos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Aunque muchas personas desconocen este hecho, es posible avistar a Betelgeuse en el cielo nocturno durante los meses de invierno en el hemisferio norte. Basta con dirigir la mirada al cielo y enfocarse en las constelaciones de Orión y Canis Mayor para apreciar esta deslumbrante estrella en todo su esplendor. Allí podrás ubicar fácilmente la estrella de color naranja rojizo que marca la esquina superior izquierda de la forma rectangular de la constelación. Esta estrella es una de las más grandes y brillantes en el cielo nocturno, por lo que resulta difícil pasarla por alto. Sin embargo, si has observado detenidamente esta estrella, habrás notado que no permanece constante. De hecho, varía su brillo de manera periódica. Esta peculiaridad no es una coincidencia, ya que Betelgeuse, así se llama esta estrella, no es una estrella común, aunque para nosotros puede parecer solo una más en el vasto firmamento. Está ubicada a una distancia de más de 640 años luz de nosotros. A primera vista, esta cifra puede no parecer impresionante, pero en realidad representa una distancia enorme. Para ilustrar esta magnitud, imaginemos que pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, lo cual desafortunadamente no es posible. Incluso, en este escenario hipotético, nos tomaría más de 640 años llegar a Betelgeuse. Si quisiéramos emprender ese viaje en una nave espacial, incluso utilizando nuestras tecnologías más avanzadas, tardaríamos más de 12 millones de años a alcanzarla. Esta cifra supera con creces toda la historia de la civilización humana en la Tierra. Sin embargo, la escasez en la luz de Betelgeuse no se debe únicamente a la distancia que nos separa de ella. Betelgeuse es lo que se conoce como una supergirante roja pulsante, lo cual significa que es una estrella antigua y masiva que experimenta expansiones y contracciones. Durante estos ciclos, su brillo puede variar en el cielo nocturno, volviéndose más intenso o más tenue. Estos cambios de brillo pueden ocurrir durante períodos prolongados, que van desde decenas hasta cientos de días. Lo asombroso es que Betelgeuse puede oscilar en su brillo en un amplio rango. Puede variar desde una magnitud de 0.5 hasta alcanzar una magnitud cero, lo que lo hace extremadamente brillante. Estos cambios siguen ciclos, siendo el más corto de 185 días y el más largo de 2.335 días. En algunas ocasiones, en ciertos momentos, Betelgeuse puede volverse bastante tenue, lo que se denomina magnitud de Vandavé. En febrero de 2021 se informó que presentó su magnitud de Vandavé más baja en mucho tiempo, alcanzando una magnitud de más de 1614. Aunque sigue siendo relativamente brillante, es definitivamente más tenue de lo que solemos observar en Betelgeuse. Sin embargo, el brillo no es la única característica destacada de esta estrella. Betelgeuse es conocida por su distintivo color rojizo, el cual se debe a su superficie fría, que posee una temperatura de aproximadamente 3.500 Kelvin. Esta temperatura es mucho más baja que la superficie de nuestro Sol, la cual alcanza solo 5.500 Kelvin. Esta temperatura más baja implica que Betelgeuse emite mucho menos energía por unidad de superficie en comparación con el Sol. Es por eso que, a pesar de ser una de las estrellas más grandes que conocemos, parece mucho más tenue. Betelgeuse es como ese gigante que está satisfecho con un perfil bajo y no necesita mostrar su tamaño para sentirse importante. Sin embargo, no te dejes engañar por su apariencia. Betelgeuse sigue siendo una estrella supergigante que tiene aproximadamente 20 veces la masa de nuestro Sol. Esta es una de las razones por las que esta estrella ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos. Ha sido un objeto destacado en el cielo nocturno y fue identificado por primera vez por el antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Ptolomeo. Su nombre en árabe significa la axila de Orión. Aunque en aquel entonces no se podía saber mucho sobre Betelgeuse, los telescopios modernos han permitido a los investigadores estudiar este fenómeno con mayor detalle. Mediante el análisis de la luz emitida por Betelgeuse, los astrónomos han podido determinar muchas de sus propiedades, como su tamaño, temperatura y composición. El telescopio espacial Sábol, por ejemplo, ha proporcionado imágenes detalladas de la superficie de Betelgeuse, revelando patrones intrincados de gas y polvo. Estas observaciones han permitido a los investigadores crear modelos para comprender el comportamiento de la estrella y predecir su evolución futura. Betelgeuse también ha sido objeto de estudio utilizando el Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, cuyas siglas son ALMA, un observatorio de vanguardia ubicado en Chile. ALMA ha proporcionado imágenes de alta resolución de la superficie de Betelgeuse, revelando detalles sobre su estructura y comportamiento. Uno de los descubrimientos más destacados realizados con ALMA es la presencia de un extenso penacho de gas que se extiende desde la superficie de la estrella. Se cree que este penacho es causado por las pulsaciones de Betelgeuse. Estas pulsaciones, que pueden ser explicadas por un proceso llamado convección, involucran el ascenso de gas caliente y el hundimiento de gas frío. Este movimiento crea ondas que viajan a través de la atmósfera de la estrella, provocando su expansión y contracción. Gracias al telescopio espacial Hubble, también se han obtenido imágenes detalladas de la superficie de Betelgeuse, revelando patrones intrincados de gas y polvo. Estas observaciones han permitido a los investigadores crear modelos para comprender el comportamiento de la estrella y predecir cómo podría comportarse en el futuro. Además, la superficie de Betelgeuse está marcada por manchas oscuras, también conocidas como manchas estelares o manchas magnéticas. Estas áreas en la superficie de la estrella exhiben una intensidad magnética particularmente fuerte. Estas regiones, conocidas como manchas estelares, son áreas en la superficie de Betelgeuse que son más frías. Esto se debe a que el campo magnético de la estrella inhibe el flujo de gas caliente desde el interior hacia la superficie, creando un efecto de enrillamiento. Como resultado, las manchas aparecen más oscuras en comparación con el resto de la superficie. Se cree que el campo magnético de Betelgeuse es miles de veces más fuerte que el del Sol. Este campo magnético intenso hace que el gas en la superficie de la estrella quede atrapado en mucles o arcos, describiendo regiones de intensa actividad magnética que son visibles como manchas estelares. Es importante mencionar que la presencia de manchas estelares no es exclusiva de Betelgeuse, ya que también se observan en otras estrellas, incluyendo en nuestro propio Sol. Las manchas estelares en Betelgeuse son especialmente interesantes debido a su tamaño. Son varias veces más grandes que la Tierra y cubren hasta el 20% de la superficie de la estrella, lo cual son significativamente más grandes y numerosas que las manchas solares en el Sol. Estas manchas estelares pueden afectar el brillo general de la estrella y provocar variaciones. A medida que las manchas entran y salen de la vista, el brillo de Betelgeuse puede fluctuar. Esto se debe a que las manchas, al ser más frías, emiten menos luz que la secundante, lo que contribuye a los cambios en el brillo observado de la estrella. En el caso de Betelgeuse, las pulsaciones de la estrella también contribuyen a las variaciones de brillo. A medida que la estrella se expande y contrae, las manchas estelares entran y salen de la vista, lo que amplifica aún más la observada en la estrella. Lo sorprendente es que Venus no es tan única como se podría pensar. Aunque no hay muchas estrellas exactamente iguales a ellas, existen algunas que comparten ciertas similitudes y son igualmente fascinantes. Se ha especulado mucho acerca del comportamiento de esta estrella y sus posibles desarrollos futuros. Existe la posibilidad de que en algún momento experimente una transformación en una supernova. Una idea que ha sido objeto de discusión. No obstante, en cada momento suceden sucesivas explosiones nucleares de una envergadura aún mayor. Estos acontecimientos liberarán una cantidad tan colosal de radiación que sería suficiente para aniquilar nuestro planeta en cuestión de segundos. Claro está, estos eventos se manifiestan en todas las regiones del universo, dispersos a distancias de cientos, miles e incluso millones de kilómetros de nuestro propio mundo. Están lo suficientemente alejados como para que sus consecuencias no nos impacten de manera directa. La única fuente de radiación cósmica que afecta directamente a nuestro planeta es nuestro propio ozón. Aunque incluso esta radiación solar es filtrada por la capa protectora de ozón. Ahora bien, ¿qué relación guarda esto con Viral Yus? Como mencionamos anteriormente, Viral Yus es una estrella que se encuentra a más de 600 años luz de distancia. En el presente ha acumulado varios millones de años de existencia y su color rojizo deriva de la relativamente baja temperatura de su superficie, apenas unos 3.000 grados Kelvin. Esta estrella, también conocida como Alpha Orionis, debido a su estatus de supergigante roja, se encuentra en la fase final de su ciclo de vida. Como se sabe, las estrellas más grandes consumen su suministro de combustible a un ritmo más rápido. Viral Yus agotó hace mucho tiempo todo su hidrógeno a medida que aumentaba su tamaño. Los astrónomos postulan que la estrella experimentará una supernova de tipo 2 en su proceso evolutivo, lo que podría resultar en la formación de una estrella de neutrones. No obstante, considerando los niveles de oxígenos y neón presentes, no se puede descartar la posibilidad de que evolucione hacia una enana blanca. El principal desafío asociado con una eventual explosión de Viral Yus involucra varios aspectos. Primordialmente, es esencial tomar en cuenta la distancia que nos separa de esta estrella. Esto no solo concierne al alcance de la explosión, cuyo rango aún no ha sido preciso con total certeza en términos de su impacto en la Tierra, sino también a cuánto tiempo podría llevarnos a detectar si la estrella está en curso de explotar o no. Explicándolo de manera más sencilla, es muy probable que Viral Yus haya estallado desde varias décadas atrás, pero aún no tenemos conocimiento de ello. Esto se debe a que la luz que emana de la estrella debe viajar durante 642.5 años luz para llegar hasta nosotros y poder ser estudiada aquí en la Tierra. Como mencioné previamente, hemos hablado sobre la posibilidad de que Viral Yus evolucione en una supernova. Esto es el proceso natural que sigue todas las estrellas cuando están en la fase final de su vida. Las supernovas constituyen el momento culminante en la vida de una estrella, donde su tamaño y temperatura crecen exponencialmente antes de explotar en una liberación impresionante de luz y energía. De acuerdo a distintas investigaciones, se estima que el resplandor de la explosión podría ser lo suficientemente intenso como para iluminar una galaxia entera, aunque sea por un corto periodo. Durante el estallido de Viral Yus, se calcula que la supernova liberaría incluso más energía que la que nuestro Sol podría generar en toda su vida. Por lo tanto, las supernovas representan las mayores explosiones que ocurren en el espacio. Un ejemplo ilustrativo es la explosión de la nebulosa RCW86, la cual fue registrada por los astrónomos chinos en el año 1054. Fue tan potente que pudo ser vista claramente durante el día. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles serían las posibles implicaciones de una explosión de Viral Yus para nuestro planeta? Inicialmente, al comienzo de su transformación es posible que la liberación de la energía sea lo suficientemente intensa como para tener algún grado de impacto en las redes eléctricas, ya sea en ciertas áreas específicas o incluso a nivel global. Esto podría manifestarse en una forma similar a una explosión electromagnética, EMP, también conocida como pulso electromagnético. Además, la emisión de radiación podría provocar tormentas geomagnéticas, las cuales tendrán el potencial de causar daños adicionales a las redes eléctricas, generar fenómenos visuales en la atmósfera, y perturbar o desajustar satélites diversos, particularmente los sistemas GPS. Naturalmente, la evolución constante del estado de Viral Yus ha sido un recurso valioso para los científicos en la época contemporánea. Esta estrella se ha convertido en el sujeto de estudio más prometedor para examinar la evolución y el comportamiento de las estrellas en sus etapas finales, dado que es la estrella de su tipo más cercana a la Tierra y una candidata a convertirse en supernova. Entre los años 2019 y 2021, la estrella experimentó un oscurecimiento después de liberar una considerable nube de desechos tras una explosión. Este incidente llegó a gran desconcierto entre los científicos, quienes finalmente encontraron una respuesta en 2021. Lograron establecer que la masa expulsada por la estrella viajaba a velocidades superiores a 200.000 millas por hora, equivalentes a alrededor de 320.000 kilómetros por hora. A pesar de las expectativas de que estos residuos se desplazaran a distancias significativas, el frío del espacio condensado redujo la velocidad de estas partículas en un periodo relativamente corto, lo que también arroja luz sobre cómo podría afectarnos la eventual explosión de Viral Yus. Una vez que la supergigante roja inicie su proceso de supernova, Viral Yus resplandecerá con una intensidad de unas nueve veces más que la luna llena, en un evento que podrá ser observado durante un periodo de tiempo aproximado desde la Tierra. No obstante, la verdad detrás del comportamiento inusual de Viral Yus resultó ser igual de cautivadora que inesperada, gracias a imágenes de alta resolución obtenidas por el instrumento MATIS del Observatorio Europeo Austral. Los científicos hicieron un descubrimiento asombroso. Los científicos identificaron que un polvo sorprendente en forma de monóxido de silicio había creado una especie de manto oscuro alrededor de la estrella, provocando su repentino oscurecimiento. Si es que esta teoría se verifica. Este hallazgo también está relacionado con los resultados de un estudio de 2021 sobre la estrella. Este estudio sugirió que Viral Yus, en esencia, había eructado una burbuja de gas, según los astrónomos que la observaban en ese momento. Esto habría ocurrido debido a una baja caída de la temperatura. De acuerdo con los hallazgos de 2021, esta disminución de temperatura fue lo suficientemente drástica como para enfriar el gas al punto de que una porción de él se condensa en polvo sólido. Este polvo se habría esparcido formando un velo que oscureció la estrella desde nuestra perspectiva. Las imágenes del instrumento MATIS respaldan esta teoría. Las imágenes también indican que este polvo, el mismo tipo que puede nutrir sistemas estelares cien nacidos, pudo haberse formado en las cercanías de la estrella. Sin embargo, aquí se presenta un giro sorprendente, incluso cuando el brillo de la estrella disminuyó. Esto se hizo visible en luz invisible, iluminando así los misterios de este fenómeno cósmico. Además, científicos de la Academia China de Ciencias llevaron a cabo un estudio centrado en el análisis de las variaciones de temperatura durante el oscurecimiento de Bidelgeuse. Sus investigaciones arrojaron resultados reveladores, identificando manchas estelares similares a las manchas solares que vemos en nuestro propio Sol. Estas manchas estelares se consideran la causa más probable de las perturbaciones en el campo magnético de Bidelgeuse, lo cual resultó en un bloqueo temporal de la radiación y el subsiguiente descenso de la temperatura que se observó. Las implicaciones del reciente estudio tienen un alcance significativo para nuestra comprensión de Bidelgeuse y otras supergigantes rojas. Este estudio proporciona una explicación clara para el fenómeno de oscurecimiento que anteriormente había sido objeto de especulación en relación a diversos factores, como cambios en los campos magnéticos o la rotación estelar. Se demuestra que la formación de polvo desempeña un papel fundamental en la modulación del brillo y la apariencia de Bidelgeuse y puede ser desencadenada por células convectivas en su superficie. Además, este estudio surraya la capacidad de los telescopios e instrumentos modernos para captar detalles sin precedentes de los fenómenos estelares. Las imágenes de alta resolución obtenidas son las más detalladas jamás tomadas de la superficie de Bidelgeuse, revelando características tan diminutas como 37 millones de kilómetros de diámetro, lo que equivale a unas 25 veces el diámetro de la Tierra. Se utilizaron diferentes longitudes de ondas de luz, como la infrarroja, la visible y la luz polarizada, para develar diferentes aspectos de la atmósfera y la nube de polvo de Bidelgeuse. Más allá de los conceptos erróneos y los mitos en torno a Bidelgeuse y su fenómeno de oscurecimiento, existe la creencia de que esta estrella está al borde de explotar como supernova en cualquier momento. Sin embargo, es importante aclarar que una supernova es una explosión poderosa que ocurre cuando una estrella se queda sin combustible y colapsa bajo su propia gravedad. El momento exacto de su desaparición es incierto y depende de múltiples factores difíciles de medir o predecir, como la velocidad de rotación, composición y estructura interna de la estrella. El oscurecimiento observado en 2021 no fue un indicio de su inminente desaparición, sino más bien una variabilidad normal en su ciclo. De hecho, Bidelgeuse se ha recuperado de este oscurecimiento y ha vuelto a su brillo habitual. Otro mito relacionado con Bidelgeuse y su oscurecimiento es que en caso de que se convierta en supernova en el futuro, representaría una amenaza para la Tierra o la vida en nuestro planeta debido a su proximidad y brillo. Sin embargo, una supernova es un evento extremadamente energético y luminoso que podría iluminar toda una galaxia durante un breve periodo. Bidelgeuse, por otro lado, no está lo suficientemente cerca ni es lo suficientemente brillante como para causar daño a la Tierra o su biosfera. Se encuentra a unos 650 años luz de distancia aproximadamente, lo que significa que su luz tarda 650 años en llegar hasta nosotros. Esto lo sitúa lo suficientemente lejos como para que sea seguro observar y disfrutar de su espectáculo, incluso si estallara en este momento. Si eso ocurriera, no lo sabríamos hasta 650 años después, y cuando finalmente lo viéramos, no sería mucho más brillante que la luna llena en cielo diurno. No sería lo suficientemente intenso como para cegarnos, ni afectaría nuestro ritmo circadiano, ni emitiría suficientes rayos gamma o neutrinos para penetrar en nuestra atmósfera y afectarnos. Por nuestra parte, nosotros seguiremos reuniendo información sobre futuras noticias relacionadas, tanto con Viral News como con lo que ocurre en el universo. Comparte tu opinión en la caja de comentarios, y si sientes una pasión por las maravillas del cosmos, déjamelo saber dándole like al video y suscribiéndote.